Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana M. En este video programa voy a leerles algo bastante interesante, es del original de Adela Kaufman, escrito en el 2001, sobre quienes son los humitas. Te estarás preguntando por qué me interesó hablar sobre ellos. Muchos me dirán, es que sabes qué, se dijo recientemente algo bastante alarmante por parte de uno de los grandes youtubers que hay por ahí. Ya sabrán a quién me refiero, a mí me alarmó, no los voy a mentir. Pero antes de que nos hagamos algún prejuicio, alguna cosa que no vaya por ahí de la investigación, vamos a ver primeramente quiénes son estas personas, quiénes son los humitas, qué es Humo, de dónde viene, por qué. Una vez que sepamos esto, vamos ahora sí a emitir un juicio respecto a las aseveraciones de este youtuber en cuanto a lo que nos están avisando estas personas, estos extraterrestres. Como todo, siempre les digo, tómenselo de una manera deportiva, no le crean a la autora, no me crean a mí, sino hagan su investigación. Es Adela Kaufman, ustedes mismos incluso pueden acceder a bibliotecapleyades.net y ver el documento entero si quieren. Pero bueno, yo se los traigo aquí, vamos a hacer una serie de videos porque es bastante largo, pero es importante que analicemos bien todo esto, para después emitir un juicio de valor de acuerdo a lo que se está hablando por parte del YouTube. Ahora, ¿quiénes son estos humitas? Estamos obligados a leer cautelosamente lo que los textos dicen sobre los habitantes de este planeta, sobre sus costumbres y su historia. Todo esto sobrepasa los mejores textos de autores de ciencia ficción. Adela Kaufman ha recibido desde 1990 numerosas cartas procedentes de diferentes lugares del mundo. Estaban equipadas con un sello de dedo, como las de las cartas recibidas por los españoles. Los humitas portan este sello en el dedo, lo mojan con tinta y presionan su marca en la hoja. Por ejemplo, les voy a poner una imagen sobre las cartas que recibió esta de la Kaufman y cómo es que están hechas, cómo tienen su marca de dedo con esta marca del planeta humo. La carta está dictada, puesto que ellos no escriben por sí mismos, sino que utilizan servicios de taquígrafos, mecanógrafos terrestres, pagados por ellos mismos. La firma de sello es, como ellos suelen decir, el... Aquí está el aspecto general de una nave humita, como descrito en los documentos de 1967, completado por los reportes recibidos en 1993. La sección transversal de la nave sería de 13 metros y medio. Al aterrizar, algunos pies retractables saldrían desde el lateral, provistos de grandes pies para evitar sumergirse en el suelo muy suelto. Este tren de aterrizaje, el cual hubiera dejado las huellas fotografiadas en San José de Valdeiras. Miren, en esta figura 28, la nave humita, los pasajeros bajan a través de una puerta trampa, visible en la parte inferior. La cúpula superior no sería la cubierta, sino que contendría la fuente de energía, una cantidad apreciable de antimateria, en estado de levitación electromagnética. En la figura 29, hay un corte longitudinal de la embarcación en el suelo. La gelatina tixiantrópica ha sido bombeada hacia afuera en el espacio entre el toxoide, que es el habitáculo, y el resto de la nave. En la figura 30, durante el vuelo en la atmósfera, la gelatina tixiatrópica llena del habitáculo y mantiene a los pasajeros y permite resistir a las aceleraciones de 50 G. Ahora, durante el vuelo en el aire, la embarcación produciría un fuerte campo magnético pulsado, y como podría producir algunos efectos indeseados sobre el cuerpo en los pasajeros, un casco hecho de un material superconductor sería proyectado a la perfección. Un casco superconductor es apretado al campo magnético variable. Todos los componentes sensibles de la embarcación son protegidos de esta manera. La nave no contendría electrónica, que sería perturbada por estos campos variables. La información sería transmitida a través de diferentes maneras, incluyendo fibras ópticas escritas en los textos de 1967, durante toda la travesía interestelar que tendría lugar en el universo gemelo. Los pasajeros se beneficiarían de una gravedad artificial creada por una rotación lenta en el habitáculo toroidal. Los efectos de la fuerza de coriólisis en su oído interno similar al nuestro serían borradas por un implante. En la figura 31 hay una configuración de la embarcación durante el crucero de un universo gemelo. El tiempo viajado de humo a la Tierra sería un promedio de tres meses, pero los humitas dijeron haber viajado una vez dos años. La función de la vida de los pasajeros sería entonces manejada completamente por una especie de traje de buceo, muy sofisticado. El casco estaría equipado con una gran pantalla en la que están impresas algunas imágenes en 3D, con una definición bastante alta. El ojo no puede ver la diferencia entre estas imágenes y la realidad. Los pasajeros se beneficiarían de un entorno completo que evoca nuestros conceptos modernos de realidad virtual. Ya ven aquí lo que es el VR y estas tecnologías que están saliendo actualmente en las que puedes ponerte un casco, poner ya sea un celular que tenga una alta definición y vas a ver todo de una manera bastante real, aunque bueno yo tengo el Gear VR y si se llegan a ver algunos pixeles. Pero imagínense de aquí a unos años cuando todo sea increíble, que no diferenciese entre la realidad y lo virtual. Bueno, pues este casco de estas personas de humo era con esta definición que no se podía diferenciar entre imágenes de realidad virtual y las reales. Ahora, permítanme recordarles por cierto que todos estos textos son de 1967. Entonces ya sabrán la gran diferencia entre esta época y la actual. Ahora, el hecho de que la velocidad de la luz es mayor en el universo gemelo permitiría una importante reducción de la duración del viaje. Sin embargo, algunas oscilaciones extracosmológicas actuarían sobre la relación entre la velocidad de la luz en nuestro universo a la del universo gemelo, que es un fenómeno que trataremos de escribir matemáticamente el día de hoy. Ellos alargarían o acortarían el tiempo de viaje. Algunas particularmente buenas condiciones tendrían que permitir que los humitas lograran viajar a una distancia de 2000 años luz. Un muy pronunciado plegado hiperespacial en 1947 habría, como se dice, causado un gran flujo de visitantes extraterrestres a la Tierra, algunos procedentes de distancias de 400 años luz. Tales plegamientos hiperespaciales serían relativamente raros. Su periodo se mide en siglos. Por lo general, este fenómeno regularía las ondas OVNI. Las humitas hablan de grupos étnicos que vienen a visitarnos. En 1947, algunos visitantes con un tamaño pequeño y una cabeza grande habrían sido responsables del 80% de estas observaciones en este periodo. Estas personas habrían permanecido cuatro años sobre la Tierra. Luego, satisfecha su curiosidad, se habrían ido tranquilamente a su casa, completamente desinteresados de la Tierra y de sus habitantes. Si creemos que los humitas, los grupos étnicos extraterrestres, se conocen más o menos entre sí, pudiendo algunos colaborar, otros evitarían entre sí. Los humitas tendrían antes de unirse al club de ellos mismos, sus propios OVNIs. Los reportes precisan que cuando los expedicionarios habrían visitado a la Tierra, habrían sido inspeccionados por una nave, al parecer contando con una tecnología superior. Preocupados, habrían preferido escapar al universo gemelo, volando a una velocidad relativista. La Tierra sería, según los humitas, un campo de observación y experimentación de numerosos grupos étnicos que se han asentado en refugios en las diferentes regiones, en particular en el continente norteamericano. Y son muy avanzadas tecnológicamente. Su tipología extraterrestre sería lo suficientemente similar a la nuestra, como para poder, sin riesgos, mezclarse con la población local. Los otros serían demasiado diferentes y serían detectados inmediatamente. Este es el caso de los reptilianos. Paréntesis, una vez más, este tipo de temas, tómenselo de una manera deportiva. Si te interesa el tema, continúa. Si te causa gracia, pues realmente no es un video para ti. Entonces, vamos a continuar. El MHD sería utilizado para la propulsión en la atmósfera. Cuando las embarcaciones volaban estacionariamente cerca del suelo, otro dispositivo se activaría y evitaría un efecto golpe. Como hemos visto, la cuestión de un doble universo se comportaría como un tema repugnante a nosotros. Las embarcaciones disponen de un dispositivo que permite su transferencia al universo gemelo. Los humitas, en un reporte de 1993, dieron algunos detalles sobre esta técnica, pero se requerirían algunos conceptos muy sofisticados de física teórica como para explicarlos aquí. Así que, por la forma de la embarcación, se está moviendo y orientando durante su viaje al universo gemelo. Pero en fin, cuando la embarcación, los swaps de buques se teletransportaban al otro universo, aún sería sensible a la presencia de la Tierra, que se hizo invisible para ella. La Tierra se volvería repulsiva. El peso de la embarcación sería invertido. Al intercalar su estancia en ambos universos, la embarcación se sometería a una enterral calación de atracción y repulsión, con un ritmo rápido. Estos dos efectos se compensan entre sí, y el vehículo estaría en un estado de antigravedad. Ahora, los esquemas de la figura 32, 33 y 34 ilustran este concepto. Por ejemplo, aquí en la figura 32, la embarcación está presente en nuestro universo. Cae bajo su peso M, siendo M la masa, y G la aceleración de la gravedad. En la figura 33, la embarcación desaparece en el universo gemelo, se vuelve invisible para un observador terrestre, y es alejada por la planeta con una fuerza Mg. En la figura 34, la misma situación se ve desde el universo gemelo. La Tierra es aquí invisible, pero su acción repulsiva sigue en acción. Pasemos ahora a la microtecnología de los humitas. La tecnología humita es enteramente miniaturizada. Este texto viene del 67. Estas tecnologías están en la Tierra en un punto de partida. Si uno exceptúa los microcomponentes informáticos que reemplazaron a las lámparas clásicas, el lado de la embarcación constituiría un conjunto muy complejo de elementos que podrían contener hasta 4,000 componentes por milímetros cúbicos. Su cara externa estaría pavimentada con todo tipo de captores que registran todo tipo de información en una banda de frecuencia de gran tamaño. Esta estructura también sería capaz de repararse a sí misma. Esto a entender del día de ahora, estamos hablando de nanotecnología. Tecnología que también es capaz de repararse a sí misma si se le da esta capacidad. Imagínense, 1967, ¿por qué habrían de inventarse algo como esto? Bueno, continuemos. El mantenimiento se realiza de forma automática durante los vuelos en ambos universos. Algunos micrometeoritos pueden dañar los elementos de pared. Cuando un daño es observado por la computadora central, el Shan Mo, esto ordenaría el transporte de un nuevo elemento hacia la parte lesionada de una pieza de recambio. Esta parte estaría envuelta en una gelatina protectora transportada a través de pequeños canales y colocada automáticamente. Todas las tecnologías de la Tierra están inspiradas en el mundo vivo. Nuestras prendas son pieles artificiales, nuestros cuchillos es un diente, nuestras gafas son lentes cristalinos aditivos y de igual manera nuestros ordenadores ejecutan en lugar de nuestro cerebro. Algunas tareas subordinadas. Y miren, los avances de la robótica son una extensión evidente de este irreversible proceso. Oigan, una disculpa por cómo estoy dando el videoprograma, pero hace ratito molí un poco de malta para hacer cerveza y aspiré un poco y tengo un poco de asma. Entonces, una disculpa si se me va un poco el aliento. Vamos a continuar. El sistema de producción de humo. La industria de este hipotético planeta humo es absolutamente fascinante. Los autores de los documentos pretenden haber solucionado completamente el problema de producción de energía por síntesis directa de la antimateria. Esta energía básica, entonces, sería almacenada en unidades de producción. Cuando uno desea producir cualquier tipo de objeto, incluyendo algo tan complejo como una nave, ningún componente sería ensamblado con las manos. Los humitas pretenden que sus equipos tengan la capacidad de almacenamiento muy grande, que no es concebible para nosotros. Los recuerdos de estos ordenadores serían cristales de titán absolutamente puros, enfriados en el cero absoluto. La información se almacena en el nivel atómico a través de la excitación de las capas electrónicas de estos átomos. A una temperatura tan baja, estos estados excitados tienen una vida útil infinita. Imagínense, para darles un ejemplo de lo que estamos hablando, nuestra tecnología para el almacenaje digital se basa en discos de estado sólido o discos de platos giratorios, rotatorios. Bueno, estos tienen una pérdida, tienen una vida útil no mayor a 10, 15 años. ¿Por qué? Porque cada vida almacenado se va eliminando poco a poco, entonces la información comienza a corromperse y con el tiempo se va a perder. Entonces, si tú tienes un disco duro con toda tu información, yo te recomendaría que cada 8 años trates de hacer un respaldo, porque sí, se va perdiendo y quizás al año 2, al año 13, termines con una información bastante corrompida y no puedas volver a utilizar esta información. Entonces, ahí, haz un respaldo. Pero aquí, en los grandes ordenadores en el planeta, ¿qué es lo que hacen? Tienen que estar cambiando poco a poco todos estos discos que tienen en estos ordenadores gigantescos. Tienen que hacer write, tienen que hacer doble write, para que todo esté almacenado y esté con la información totalmente pura. Porque si se corrompe, imagínense qué pasaría si una empresa o si un banco tiene su información en ese ordenador. Si se pierde, si ese bit pequeñito se pierde, pueden ser pérdidas de millones, pueden ser pérdidas de películas, de audiogramas, de muchísimas cosas que son, pues ahora sí que, invalobles. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos estados excitados de la materia en este cristal de titán? Que cuando son enfriados al punto cero absoluto, pueden durar infinitamente. No así con la tecnología que actualmente tenemos en la Tierra. De hecho, hay una tecnología obsoleta, pero que es una de las más confiables, y que dura muchísimos, muchísimos años, que son las cintas magnéticas. Algo que, pues, ya no se usa por su delicadeza, y que para moverse de un lado a otro tendrías que estar moviendo cintas y cintas y cintas, ¿no? Pero duran mucho. Ahora, continuemos. Los planes de cualquier máquina o dispositivo podrían entonces ser almacenados en un volumen reducido. Notemos que nuestras capacidades de almacenamiento hoy habrían sido no pensables por el comportamiento de Gorenberg. Las máquinas serían ensambladas por átomos tras átomos, moléculas por molécula, lo que están siendo sintetizados mediante la transmutación de cualquier material base. Pensemos en la forma en que los humitas han sintetizado in situ la aceleración para los arcos del refugio. Podrían copiar cualquier objetivo con una precisión a nivel atómico. En la Tierra usamos máquinas fotocopiadoras. Cuando se introduce una hoja de papel en la máquina, se obtiene una buena copia de un documento. Aquello que pondría estupefacto a un hombre del renacimiento ahora es una acción cotidiana. Ya tenemos impresoras tridimensionales. Estos son dispositivos llenos de líquido endurecido por la luz. Cuando el nivel sube, paso a paso, un láser solidifica esta capa por capa del líquido. Al final de la operación obtenemos una copia impresa del objeto en tres dimensiones. Aquí, en la figura 34, es una realización de una copia 3D. También podemos analizar la geometría de un objeto con ayuda de un escáner de ultrasonido. Acoplando a ambos dispositivos es posible realizar la copia de un objeto. Sin embargo, la copia no es idéntica a la original. Solo tiene la misma forma, pero está hecha de plástico. Los escáneres evocan en los textos humitas. Podrían analizar la estructura de un objeto átomo por átomo y hacer una copia perfecta con el mismo principio, pero en la escala atómica. Imagínense esto. O sea, si la revolución que viene es que cada persona tenga en su casa una impresora 3D y que puedas, ahora sí que, armar juguetes para tus hijos, dispositivos que te pueden funcionar en tu coche, en lo que sea. Imagínense lo que sería tener una copia escala de cualquier cosa que lo identifique completamente. Imagínense un PlayStation. Yo sé que aquí va a haber varios problemas de patentes, pero imagínense esto. Que puedas copiar tal cual un PlayStation de la generación N, que sea en la que te encuentres y que salga una impresora así, que tengamos a la mano una tecnología como estas. Imagínate. Y que digas, bueno, a nivel atómico la quiero que sea del tamaño de un botón. Imagínate. Sería increíble. Bueno, los humitas tenían esto. Y los autores dijeron que ellos copiaban así muchas de las obras de arte que se habrían presentado y las habían regresado en ese entonces. La mayoría de las veces estos objetos habrían sido objetos arqueológicos que no hubiéramos descubierto hasta ahora. Los humitas pretenden ser excepcionales arqueólogos. Este conjunto de técnicas habría hecho desaparecer en su planeta el concepto de trabajo e incluso las necesidades de energía, de materias primas y luego de contaminación. Los residuos son transmutados en gas, como por ejemplo, helio. Señores, aquí les recomiendo el videoprograma de la falacia del progreso. Veamos el ejemplo hipotético, vamos a poner hipotético y vamos a dar un poquito esta duda sobre estas personas. Pero pongamos esto, como utilizar esta tecnología, lo que yo digo, esto de copiar un playstation que tiene copyright, pues sería impensable para nuestra concepción. Ahora imagínense lo que ellos hicieron, que este tipo de tecnologías hizo que la necesidad del trabajo, el concepto de trabajo, desapareciera. Que las necesidades de energía desaparecieran, porque actualmente la necesidad de energía, ¿qué es? Es economía, es dinero, es billete. ¿Por qué creen que J.P. Morgan clausuró el proyecto de Nikola Tesla de dar energía inalámbrica y gratis a todo el planeta? Pues porque el cobre, esta industria del cobre y del cableado, pertenecía a estos oligarcas. ¿Y qué pasaría si gratuitamente se le hubiese dado a la tierra energía eléctrica? Te despides de petróleo, te despides de combustibles fósiles, también como el carbón, que actualmente se utiliza mucho en Estados Unidos, en China y demás. Te despides del cableado, esta gran industria que generó tantos empleos, pero ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Una tecnología bastante antigua, arcaica, pero que sigue en funcionamiento. Nuestros coches, automotores, ¿qué usan? Fósiles, y es un motor que lleva más de 100 años. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Vamos a desviarnos. Pero imagínense esto, ¿cómo para ellos estos conceptos de la tecnología y el progreso sí van de la mano? Y no así nosotros, porque yo sé que vas a decir, oye, pero tengo un teléfono celular y te estoy viendo y es gracias al capitalismo. Sí, hombre, pero ¿qué ha cambiado en la figura humana, en nuestra concepción como especie, a lo que se vivía desde épocas antiguas? Desde los Césares, desde más atrás incluso, ¿no? Desde los sumerios. ¿Qué ha cambiado? Seguimos con los mismos efectos humanos. Bueno, todo lo que es bastante lógico y parece ser nuestro futuro tecnológico, si podemos llegar a tiempo a nuestra autorregulación, podremos llegar a ser como estas personas. Ahora, la evolución de las técnicas del planeta O. Los textos humitas contienen alguna información históricamente importante. La historia humita habría sido tan violenta como la nuestra, y aún peor. Esta especie sería emeralópica, de emeralopia, ceguera de día e incapacidad de ver con claridad o en absoluto en un día claro. Los humitas primitivos habrían vivido en galerías subterráneas como los topos, saliendo de noche y durmiendo durante el día. Su planeta sería durante el día tan ventoso que no habría sido posible construir carreteras reales. Ellos han sido muy a menudo ahogados por la arena. Si suponemos que al llegar a la Tierra los hipotéticos expedicionarios ya conocían las condiciones de vida de otros planetas vecinos, nosotros podríamos ser la única especie diurna en los miles de años luz alrededor. Los documentos cuando se refieren a su entrada en la atmósfera terrestre dicen que confundieron nuestras carreteras y rieles de ferrocarril por canales. En otros reportes ellos dicen que nunca se construyeron caminos reales. Así que, ¿cómo viajaron antes de ser maestros de vuelo dentro de la intratmósfera? Con los vehículos equipados con las piernas extrañas, que ellos llamaban multipiernas, aquí en la figura 35, los vehículos multipiernas son los vehículos humitas. Su tecnología habría adaptado desde el principio, admiten una dirección decididamente zoomorfa. A primera vista, esta máquina parece bastante divertida, pero cuando uno mira más de cerca, este sistema con rodillas artificiales es bastante astuto. Si el equilibrio está perfectamente controlado, este motor parece estar bien adaptado a una locomoción en todo tipo terrenos, con una velocidad no despreciable. Los textos indican también que sus vías de comunicación se adaptan a este tipo de locomoción y fundamentalmente diferente a nuestras carreteras. Los humitas solo hubieran estabilizado el suelo inyectando diferentes componentes y cubriendo la superficie de recubrimiento de agarre sin modificar la geometría del suelo. Toda esta red de vías progresivamente deformaría el planeta, y sus habitantes han decidido suprimirla excavando una compleja red de tubos subterráneos para materias primas. El suelo sobre humo estaría hoy relleno de canalizaciones que se ocupan del transporte de materias primas y productos finales. Las fábricas, el campo y los huertos estarían bajo tierra. Esto es bastante lógico si el clima es muy duro, viento o bajas temperaturas. Los humitas parecen ser ecologistas hasta la espina dorsal. La superficie del planeta habría sido fuertemente remodelada. El clima de las zonas alejadas de la costa se habría mejorado y reforestado con un complejo de regaderas. Habrían cavado algunos ríos artificiales y habrían sido protegidos sistemáticamente de las especies animales. El texto añade, y citamos, El ser humano podría entonces deshacerse de una de las peores manchas que los destituye de su progreso cultural, su distancia con la naturaleza. Y con esto terminamos esta parte de los humitas. Miren, esta última cita es bastante real, fuera de lo que pueden llegar a pensar sobre, no sé, ya sea fantasía, ya sea desinformación o lo que quieran, ¿no? Pero esta palabra, distancia con la naturaleza, ¿qué es lo que estamos hoy en día viendo a nuestro alrededor? Y que no podemos negar, pues vemos que hay un distanciamiento con esto. Vemos como nuestro sistema económico actualmente solo funciona con el consumismo. Y aquí como promocional voy a hacer un videoprograma del Black Friday mexicano, que es el buen fin. Pero bueno, es esto, la economía se mueve simplemente consumiendo y consumiendo y consumiendo. Comprar, tirar, comprar, obsolescencia programada y más. ¿Y qué le pasa al planeta? Ahí si nadie dice nada. Todos dicen, es que soy una empresa green, soy una empresa verde, soy una empresa que en pro del planeta, pero solo porque usa, no sé, en vez de utilizar combustibles de tipo fósil, dicen, utilizo energía eléctrica de celdas solares y generadores eólicos. Pero por otro lado, ya estás devastando un ecosistema por todas las materias primas que estás consumiendo, por todos los desechos tóxicos que estás tirando al ambiente, ya sea en los ríos, en los mantos freáticos, todo lo que pueda representar una huella ecológica, lo está haciendo cualquier empresa. No hay una empresa 100% limpia. Toda la industria textil, todo esto de la moda y todo lo que te meten en la psique para que consumas, es precisamente por esto, para que consumas. Te venden algo, te venden felicidad, pero la tienes que comprar, tienes que pasar a por caja y tiene su huella ecológica. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Tú saca tus conclusiones y el próximo video vamos a tratar sobre la vivienda y la vida cotidiana en uno. Les recuerdo, hay primero que analizar a estas personas, a estos seres, para después ahora sí emitir un juicio de valor sobre lo que se está hablando actualmente sobre las cosas que dice uno. Porque puedes decir, ay, esas patrañas, esa desinformación. Bueno, sí, pero yo al final voy a dar mi punto de vista sobre eso que se está diciendo y extrapolarlo a la realidad, sin ir muy lejos, sin ir, ah, es que nos lo dijeron, o también como en su caso, que lo dicen las escrituras y vendrá el final y la bestia y el que no tenga la marca no va a poder comprar, etc. No, es lo mismo. Vamos a dar lo que estamos viviendo en la realidad y extrapolarlo con este tipo de situaciones y este tipo de mensajes que a lo largo de la humanidad ya se han venido dando. Muchas gracias de tu gran Humana MX. Se despide Pablo, no sin antes decirles lo de siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad. Y sean empáticos. Si te gustó el videoprograma, danos un pulgar arriba. Si crees que esto le va a servir a alguien, si alguien ves que está de troll o que está un poco confundido con este tema de Humo, compártelo en tus redes sociales. Si crees que le puede ayudar, suscríbete al canal para que veas las siguientes entregas de Humo y dale click a la campanita para que puedas recibir estas notificaciones porque de otra manera va a estar complicado que las recibas. Muchísimas gracias a todos por formar parte de su gran Humana MX. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y también, se me estaba olvidando, a mis mecenas, a aquellos que son mis Patreons, muchas gracias por sus aportaciones. Si tú quieres apoyar al canal, con mucho gusto, cualquier aportación en www.patreon.com La gran Humana MX es más que bien recibida. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. La gran Humana MX La gran Humana MX